Te habrás quedado a gusto, ¿no, gilipollas? ¿Ruptura difícil? Me han engañado ¿Qué quiere pasar a ti esta? Y ahora se va a casar con otra ¿Me pondría los cuernos con ella? Siempre supe que no era la única Era ella ¿Y ahora qué más da? Él ha seguido adelante Tú también deberías hacer lo mismo No puedo Tengo que saber la verdad Por favor, tengo que saberlo Para bien o para mal Vale Intentaré averiguarlo Bueno, pues vamos a averiguar esto No hace falta ser un detectivo para percatarse de que a esta mujer le ha roto el corazón Intentaré averiguar si su exnovio le ha puesto los cuernos ¿Le habrá puesto los cuernos? Vale, aquí parece que hay algo, ¿no? ¿O no? No Él empezó a salir con su actual pareja Bueno, será esta dentro, ¿eh? Influenciar Vamos a ver, con esta La única que tengo Todavía no acabo de entender por qué se quitó la vida Parecía tan feliz Será por eso que estoy de los nervios con Susana Es que Si no se hubiera tirado desde aquel acantilado Jamás habría encontrado a mi alma gemela Es Un marrón tremendo ¿Qué mal rollo? Vamos a poseer a la otra ¿No? ¿Ahí está? Bueno, hay que esperar un poquito A ver si puedo influenciarla con esto Sí Pues sí Solo intentaba ser su amiga No se esperaba que acabara así Bueno, a ver qué me va a ir por aquí Parece que la chica se interesó por él Porque parecía necesitar a alguien A quien contarle sus penas Pues nada, mola con esta, ¿no? ¿Ya podemos sacar la conclusión o qué? Eh ¿Esta, no? ¿No? Ah, el orden de... claro Primero Primero, rompe el corazón Eh... Suicidio Eh... Después será el suicidio Después... El consuelo Entonces no fue... Mal noticia Resulta que él no fue infiel Y en realidad Su suicidio Fue lo que le ocurrió A ver ¿Cómo se lo toma? A ver La buena noticia es que él no te puso los cuernos La mala es que tu suicidio Fue lo que los unió ¿Entonces? ¿Él me quería de verdad? Eso parece Estaba tan equivocada Todavía piensa en ti Bueno Quizá te sirva de consuelo saber que tu recuerdo sigue vivo Sí, supongo que sí Ojalá hubiera confiado más en él Podríamos habernos casado y todo En fin Lo hecho, hecho está Gracias por todo Bueno Pues ya hemos liberado otro alma Vamos a ir al cementerio Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia Ahora no es más que el sitio donde está enterrada Supongo que a mí también me enterrarán aquí Pero no es nuestro hogar No es más que un sitio donde los demás Vienen a recordar No es más que un sitio donde los demás Ahí está Bu Bu Genial Otra niña fantasmagórica pisándome los talones Perdón por tardar tanto, Julia Bueno Ya estamos al cementerio Encuentra a Joy Vamos a buscar a Joy Para dónde está metida Aquí hay algo A ver Quiero con esto Le pregunté por este tutuaje de la muerte que tiene Sé que pone muerte burlada Pero no sabía por qué motivo Entonces me enseñó al secreto de una apuñalada entre las costillas Que bien podría haberlo matado Está vivo de milagro Y aún así sigue robando Siguió robando Este hombre nunca aprenderá ¿Qué habré visto en él? Pues Tú sabrás Ahí hay otra pista a la izquierda Ah, aquí está Joy Este lugar quiere hacer echar de menos la comisaría Así que te fuiste para buscar una linterna Chhh Habla bajito No puedo verte Ni hablamos ¿Recuerdas? Ah Este lugar está lleno De gente Que no quiero conocer Eh, que somos personas En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato Pero no veo más que barro Y hojas secas Esto no se puede acabar aquí No tan pronto ¿Qué hago? Oye, hay una tía Déjamelo a mí Vamos a ver que descubrimos Tengo que descubrir si existe alguna relación entre los crímenes Del Del ¿Del qué? Vale, aquí hay una cinta Olvidado La policía debe haberse dejado esto atrás una vez terminada la investigación Vale, ahí hay algo ya A ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, espérate Aquí hay otra cosa más, ¿no? Parece Aquí ¿Qué hace esto aquí? Eh, ¿qué hace aquí una pala? Las chumbas ya no se cagan a mano Y si formara parte de la escena del crimen de la policía Se la habría llevado Bueno, pues otra pichita más A ver esta que dice, ¿no? ¿Ayer hay algo también en el agua? Vale, eh La mujer vio algo en la orilla Puede que se rodee con mi investigación Eso que está aquí, ¿no? Mira aquí, barro Huayas recientes A ver Huayas recientes Y aquí hay algo para revelar Huay Muerta, supongo Arrastrada, puede ser Y... Hechas girones 4 de 8 A ver Otro fantasma que vio el cadáver de la víctima flotando en el río bajo Puede que sepa algo más Ah, que el otro fantasma creo que es el que está ahí enfrente, no en la tumba Este de aquí Este de aquí, este de aquí ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo Creo que acabó en esos arbustos de ahí Ese chico vio que la corriente rastró algo de hasta esos arbustos, tengo que averiguar de qué se trata Eh, la tía, ¿no la has visto antes? Ah, vale, los arbustos Difícil de ver No puedo ver que hay entre los arbustos porque está demasiado oscuro, necesito más luz Vale, pues voy a hablar con la tía Oye tú, linterna, nublame aquí ¿Ves lo que hay o no? Ah, mira, una cuerda No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más Espera Esto me suena muchísimo Esto no será Hay que seguir al río para saber cómo murió Mejor se lo digo a Joy A ver, parece que Parece tratarse de una víctima del campanero Pero tengo que encontrar más información Vale, vamos a hablar con esta Su cadáver apareció en la orilla Aunque la mataron en algún lugar Río arriba ¿Pero dónde? Kilómetros de posibilidades Es como buscar una aguja en un pajar de agujas Eso sería más un alfiletero, genio Hay fantasmas por todas partes Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía A lo mejor sí que podemos Es el fantasma que me seguía No me dejaba en paz Ahí está Es ella Es la chica de la foto Joder Vale ya No Espera No me dejes con ¿Lo has visto? Sí Hablaba con ese poli Muerto No favoritos Solo pido ¿Qué onda? Te necesito por favor ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído Son demonios ¿Qué onda que ven? Mierda Información Esta chica Que me ha estado observando en el cementerio Es la víctima del asesinato Tengo que encontrarla ¿Es demonio? Vale, ya hay dos Tengo que encontrarla Gracias.